Los Mirish cambiaron las reglas del juego en Hollywood cuando en septiembre de 1957 anunciaron su posible alianza frente a directores que les permitía obtener cosas imposibles para el sistema, como la total libertad creativa del proyecto que fueran a realizar y corte final de este, solamente a cambio de afianzar un presupuesto inicial que se respetaría el pie de la letra y cuyo extra tendría que venir de parte del director y sobre todo no perder tanto tiempo y dinero en la preproducción de la película con constantes revisiones de guión. Esto es muy importante porque no lo respetarían después. Los Mirish tendrían una relación con Junarit Artis quienes pagarían los salarios y préstamos para el proyecto con la distribución completada por su parte y a nivel masivo pidiendo un 5% del presupuesto finalizado como extra y un tercio de la taquilla, lo cual a comparación del 40% del cargo extra que pedían los estudios tradicionales por servicios pues realmente era una ganga. Esto generó a final de cuentas pues el crecimiento de lo que podría ser pues la oleada del cine autoral de los 60's en Estados Unidos. La modalidad Mirish resultó un éxito masivo y para celebrar su tercer año apuntarían a expandir sus producciones las cuales solían ser de aproximadamente 4 al año para pasar a 14 y con un presupuesto total invertido de 45 millones de dólares en total. El gran escape era anunciada al lado de Irma Laduch, la mansión de los espectros de mi amado Robert Weiss que ya había trabajado con los productores en Amor Sin Barreras de la que ya hablamos y la obra de los niños de William Wyler, mejor conocido como el señor que hizo Ben-Hur y que la gente a veces olvida que también era capaz de hacer dramas intensos. Entre esas reuniones Walter Mirish, uno de los hermanos, se acercaría a John Sturge para proponerle un contrato de exclusividad algo que no pensaban hacer muy seguido con un contrato de 4 mil dólares a la semana y un tercio de las ganancias de taquilla de sus proyectos. Sturge tendría el crédito de director y productor así creando su productora llamada Alfa Corporation. Si esto era inaudito, pues era algo que nos ha sacado de la manga considerando que Sturge en 1960 había filmado con éxito la caótica producción de Los Siete Magníficos una de las producciones más exitosas del año y en esa primera reunión, pues inevitablemente lo mencionó él quería hacer una producción del Gran Escape, la película que mencionaron en su informe anual. El Gran Escape era una novela de Paul Brickhill, un libro con el que se topó en 1951 y que no había dejado de pensar en su potencial ni un solo día. Brickhill, publicándolo en 1950, cuenta en gran detalle sobre el escape que ocurrió en el Stalag Club de Sagan, Alemania en plena guerra mundial, la segunda. Brickhill y otros 600 hombres, entre los que se encontraban ingleses, canadienses, polacos, noruegos y australianos trabajaron en secreto en construir tres túneles subterráneos de los cuales uno fue descubierto lo que hizo acelerar el proceso frente al más complicado de todos el llamado Harry, de 7.62 metros de profundidad y 106 de largo. El Gran Escape era su ballena blanca, su proyecto de ensueño que además, pues, Sturge nomás no lograba producir. Primero se lo ofreció Samuel Goldwyn en 1952, pero este le reclamaría de la forma más absurda que he escuchado y, aunque parece mentira, le reclamaba de que al final de la película, pues, no había un escape masivo. ¿Qué carajos era esto? De consolación, Sturge tendría una producción, pues, algo similar, la llamada Escape del Fuerte Bravo, una película de escape de prisión en el trasfondo de la guerra civil norteamericana, algo también bastante raro para MGM, si consideramos que para ese entonces el estudio, pues, tenía el único enfoque de hacer musicales. Walter no lo tomó como ideal azar, pero se dio cuenta de lo complicado de obtener una película del Gran Escape, considerando que su autor era bastante aprensivo de cómo se trataría una película de algo que vivió en carne propia, pensando que Hollywood terminaría bastardizando la producción y que sería ofensivo para los familiares de aquellos que perdieron la vida en el escape. Sturge tendría una reunión personal con Brickhill, quien le prometió tratar el tema con seriedad y, pues, así obtendría su bendición. Con los derechos del Gran Escape asegurados, Sturge estaba más feliz que nada por poder lograr su sueño, pero este tendría que cocerse otros dos años. En esos dos años, el Gran Escape recibió una adaptación de guión de parte de Walter Newman y James Clavel, quienes fueron prisioneros de guerra en Singapur y quienes usaron sus experiencias para escribir El Rey de las Ratas, y, pues, vamos, estaban muy acordes al tema. Y en todo ese lapso, Sturge propuso otras ideas para afirmar, pero serían rechazadas por la tensión que se le daba al Gran Escape. Filmaría tres películas antes de su sueño con la productora Mirich. La primera de ellas sería Poseída de Amor, que realmente nunca conectó con sus sensibilidades y que tampoco era bien recibida por la crítica, pero tiene la curiosidad de ser la primera película en ser proyectada en las aerolíneas el mismo año de su estreno, en 1961, esto en un movimiento financiero de United Artists con Transworld Airlines para poder, pues, costear la falta de taquilla. La segunda fue más infernal, porque Sturge era el director seleccionado para dirigir La Gran Estafa, proyecto del que se zafó, porque no podía ni con el hecho de que no existía un guión para cuando estaba en discusiones, ni con el ego, y poca responsabilidad de Frank Sinatra, que le aseguró que él no estaba para repetir escenas, era una y ya, y si lo ponías a hacer trabajo, pues, se enojaba, él quería estar borracho. Ciertamente, Sturge tuvo flashbacks de Vietnam como el perro del panquecito, porque dirigiría a Frank Sinatra y al Rat Pack en tres sargentos, y en donde el poco profesionalismo del grupo, que parecían niños borrachos, se notaba incluso en entrevistas de medios que visitaban el set, y en donde Sturge mencionaba que de vez en cuando, pues, los lograba poner a trabajar, a filmar una que otra escena. La última sería una producción que lo reunía con el productor Hal Wallis, una chica llamada Tamiko, adaptación de la novela epónima de Ronald Kidbrick, y de los cuales Sturge tenía más interés en tratar, considerando que veía, pues, bastante importante el tema del racismo que los americanos tuvieron frente a los japoneses en su propio entorno, en Japón. Pero la vida bohemia de Lawrence Harvey, el protagonista de la película, ya había costado una fortuna cuando éste visitó Japón y los recibos de bares llegaron al estudio, algo que se terminó por solucionar, y no es mentira, utilizando dobles para Harvey y Franz Nugent, su coprotagonista femenina, en escenarios japoneses reales que después serían utilizados como proyección para que los actores pudiesen participar en Estados Unidos. No fue muy conocida, a pesar de tener, pues, esta campaña para que estuviera nominada a los Óscares. Para 1962, Mirich, más embalantonada como pieza clave de la industria, volvía a anunciar que para su aniversario, pues, pensaban desarrollar ahora 19 películas, y en estas, ahora sí, promesa 100% final, parecida a conducidos trabajos de universidad, se incluía el gran escape. Para cuando Sturge tuvo peso en la producción de sus sueños, se encontró con que el guión había pasado por una docena de escritores, cosa que no respetaban los Mirich, porque, al parecer, sí seguían reescribiendo, y que fue finalmente acreditado para Clavel, uno de los guionistas claves, y William Riley Burnett, pero este realmente trasladaba el libro a guión sin establecer una dinámica fílmica que no le parecía adecuada a Sturge. Algo complicado si consideramos que el libro de Brickhill no tiene una estructura de tres actos, funcionando más como un documento histórico, y con cerca de 60 personajes que aparecen. Tampoco ayudaban las exigencias de ahora sí un estudio intrometido, porque United Artists pedía dos cambios. El primero era que, pues, todos los protagonistas eran ingleses, necesitarían personajes americanos para poder vender la película a las audiencias locales. La segunda era que se quejaban de que esta sería una película imposible de vender por la falta de personajes femeninos. Y yo me pregunto, United Artists, ¿no sabes cómo funcionaban los campos de concentración y cómo funcionaba la Segunda Guerra Mundial? Válgame, qué ignorantes. El Gran Escape fue una de las películas favoritas de mi papá. Una que recuerdo era de esos imanes paternales. Ustedes saben de esos que cuando se encuentran cambiando el canal y llega a una escena de la película, pues se queda pegado y la ve entera. Mi papá hacía eso con el Gran Escape y fue una que además, pues, solíamos ver en familia. Algo que podría parecer trillado y fuera de sentido crítico, pero que incluso ayer que la volví a revisar en la madrugada, me resultó imposible despegarme de la pantalla hasta su término. Y les recuerdo que dura tres horas. Entonces, me quedé pensando, ¿por qué tiene ese efecto? Pues en realidad son muchos valores. Primero habría que establecer que el Gran Escape como producto bélico no tiene el interés de volverse una película que denuncia la guerra, porque hay un tono ligero y podría decirse fársico en torno al tratamiento de prisioneros en los campos de concentración, cuando evidentemente ya había entendimiento de las condiciones de estos por parte de los alemanes. Y si bien es un idealismo soso que no se atrevería a postular un visionado realista y crudo, también creo que es una decisión tomada a propósito. El Gran Escape, a través del guión de Claver y Burnett, ofrecen durante la primera hora un entendimiento casi didáctico del escenario y del cómo los prisioneros, incluso llegando al primer minuto de este nuevo corral, intentan fugarse para tener burlas de parte de los alemanes. Está como muy payasito en todo el primer acto. Es en esta toda presentación fársica y de comedia aderezada por el score de Bernstein, en donde la audiencia baja a la guardia de las posibles consecuencias que se puedan tener de parte de este grupo de soldados que intentan escapar. Y a partir de eso, Claver y Burnett, durante la consecuente segunda hora, trazan personajes y dinámicas sólidas en el equipo de héroes, sus encargos y fortalezas, y que además utilizan el humor y la farsa, en realidad como un mecanismo de intentar sobrevivir a esta condición, a este abandono y la falta de privacidad por parte del enemigo, en donde estos esbozos de risa y positivismo llegan incluso a romperse frente a la cruda realidad y que acelera el plan de seguir cavando este agujero milagroso. No miento entonces cuando digo que la secuencia del escape, que también dura bastante, es una de las mejores logradas de la carrera de Sturge y una en donde se puede sentir el silencio en donde te encuentres. Si en mi casa nadie movía un dedo ni respiraba fuerte, no me imagino el poder de esta escena en la sala de cine con todos esperándolo inevitable, pero a la vez deseando que los soldados salgan de este infierno, del cual a último minuto tienen que pensar incluso de manera ágil y creativa, frente a nuevos problemas que nacen. Y es en este tercer acto y la tercera hora que sucede un juego increíble con las expectativas. Daniel L. Pfapp había filmado la película en encuadres enclaustrados dada la condición del escenario del gran escape, pero en el momento de suma gloria ocurre que cambia de estos planos medios a paisajismos magnánimos con campos alemanes y en donde los soldados que ahora huyen por su vida parecen básicamente hormigas dispersas, y en donde lejos de sentir un alivio sentimos terror y una completa paranoia. También muy bien ejecutaba en paralelo con Steve McQueen y su ego, que le dice que quiere montar una motocicleta evitando nazis, que sirve como un desfogue técnico y circense de este momento de bastante tensión, de que no queremos ver que los capturen. Y para el final, vamos, no es un spoiler por ser un evento de la vida real, pues todo se va a la mierda. De pronto las intenciones de un equipo y la camaradería prevalecen hasta el final y las decencias de parte del enemigo desaparecen, porque al demostrar el positivismo que plantean los escapistas y su humor, representan el peor enemigo del fascismo, de ser tomados como idiotas petulantes y cuya mayor burla representa la necesidad de un castigo de sangre para extremar el miedo en aquellos que intentaran hacer algo similar. El gran escape acaba con un balde de agua fría en donde la mayoría de nuestros queridos héroes pierden la vida, otros llegan cojeando y lastimeros de nuevo a este corral, y Steve McQueen, cuyo ego hace que salte de una moto y termine herido cual mesías con un alambre de púas como corona de espinas, es encerrado de nuevo en confinamiento y en donde su distracción en forma de una pelota de béisbol le acompañará por un gran tiempo. Pero esta idea lejos de ser pesimista representa que la valentía estará por delante del enemigo y que las ideas de libertad no son algo que se puedan oprimir de manera muy fácil y que incluso con la muerte, pues estas se extienden, porque es al final revelar que en el secuestro de todo sentido lógico, físico y moral, pues esto está destinado al fracaso. No pueden apagar los sentimientos de libertad. Y esta es una gran película en donde todo el casta hace una dinámica de amistad que de verdad hace que nos preocupemos por todos. Todos tenemos a nuestros favoritos y señalarlo sería obligatorio, pero si tuviese que elegir mis predilectos, más allá de Steve McQueen, que siempre me ha parecido bastante gracioso que aparezca como básicamente un extra que se volvió el ícono de la película, que creo que de forma metatextual lo ponen como parte de un equipo en un chantaje, algo que pasa con el personaje, quien decide apoyar el túnel de excavación y en la película, pues porque estaba dispuesto a abandonar la filmación por no sentirse totalmente el protagonista y pues tuvo que ser arriado para que le bajara de ego. No, mis favoritos se tratan de Hendley y Blight. Hendley, interpretado por James Garner, suda una sensualidad e inteligencia que los demás no tienen, un héroe por la entornacía que encima de ser astuto y de tratar directamente con los nazis a través de intercambios, también termina en una relación de amistad con Hendley. Su completo opuesto interpretado por Donald Pleasant. Bueno, el doctor que sale en Halloween. Hendley, musculoso y apuesto, y Blight, tímido y de corpulencia desgastada, pues es en Blight y su inteligencia en donde encuentra un estímulo de amistad en el otro héroe de acción y que frente a la desgracia de perder la vista, algo bastante triste considerando que era un hombre dedicado a la fotografía, Hendley no lo deja atrás y se vuelve sus ojos y guía hasta las últimas consecuencias. Es bastante fuerte. Al término de una caótica producción, el corte final del gran escape era de cinco horas que Sturge y su vital editor Ferris Webster tuvieron que editar pensando en la película como un producto especial de la época en donde ponían estas fanfarrias de prólogos y también había medios tiempos, pero que los cines no estaban dispuestos a aceptar considerando las competencias directas de otras películas en esta modalidad como Cleopatra, finalmente terminando para tres horas. Y para abril de 1963, el gran escape de John Sturge era presentada en Santa Mónica y en Beverly Hills, siendo un gran éxito con las audiencias que veían en el previo y en donde el estudio volvió a tener miedo porque veían que si podía ser exitosa, pues lo que podían hacer era recortar la película para que tuviera menor duración y eso significaría tener más entradas. Y pues Sturge se hizo de los oídos sotos. Ya estaba cansado. En junio, el gran escape tendría su premiere en Londres en el teatro Odeon Leicester con una proyección a beneficio de la Fuerza Aérea y con invitados de gala, que eran los sobrevivientes del Stalag Club. Esta era la función más importante de la película porque si era rechazada por los personajes directos del evento, pues no habría salvación de malas críticas, pero estos terminarían encantados por sentir el espíritu del amor. Aunque se quejaron de Steve McQueen usando una moto porque dijeron, nadie conoció a alguien que tenía una moto. De regreso a Estados Unidos, el gran escape se perfilaba como la película del año y United Artists la promocionó como tal, ofreciendo una variedad de actividades con la gente que asistía a la película que, honestamente, suenan de completo mal gusto. Taquilleros disfrazados de soldados de la Fuerza Aérea heridos, un área infantil en donde los niños podían gatear en un túnel, tiendas disfrazadas de campos de concentración y guardias nazis con perros Doberman revisando las filas de las audiencias. ¿Qué tenían en la cabeza? Finalmente, el 4 de julio, el gran escape se estrenaba y las audiencias y críticas se dividían porque encontraban un producto de entretenimiento fascinante frente a la idea de los críticos, que era una visión bastante sana de un conflicto que no llevaba mucho tiempo en haber sucedido. Independientemente de eso, el gran escape se volvería un hito de las audiencias, volviéndose la película número 10 de las más taquilleras de 1963. Y a pesar de no estar nominada, salvo el mejor montaje, digo, Steve McQueen se enojaba porque no tenía un Oscar por estar saltando en moto, pues sí se volvería una de las películas más influyentes de nuestra historia moderna, en donde constantemente la tenemos como referencia y en donde incluso su tema musical es fácilmente reconocible. Es una de estas grandes películas de acción y de aventura que ciertamente está entre las mejores películas de papás. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El gran escape es una película muy fácil de encontrar, creo que está en Amazon Prime y si no, también está en su división de MGM. No sé cuándo van a hacer la absorción, ya que Amazon compró el estudio de León, pero todavía como que te quieren cobrar un extra. Y si no, es una película muy fácil de encontrar en Botadero. Pues sí, véanla y sí, estén atentos porque realmente es de esas cosas que te comen el tiempo y que realmente como que sientes que tuviste un gran reencuentro con algo fascinante, como una historia del cine. Y sobre todo ahora que existe esta historia alterna en donde el personaje de Rick Dalton de Leonardo DiCaprio interpretó al personaje de Steve McQueen, igual de estúpido y de gólatra, pero pues, ah, cómo los queremos. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.